El teletrabajo no vino para quedarse, al menos así lo refleja la más reciente encuesta trimestral de opiniones y expectativas empresariales, en la cual se expone que el 87% de las empresas descartaría el teletrabajo para el segundo trimestre del 2022. ¿Y aquí qué pasa? Que cuando hay mayores restricciones por la crisis sanitaria, hay un aumento en el teletrabajo. Sin embargo, conforme la situación de la pandemia empieza a mejorar, menos casos, menos hospitalizaciones y, consecuentemente, menos muertes, la aplicación de la modalidad del trabajo empieza a disminuir. Los datos de la encuesta también arrojan que el 15% de los empresarios entrevistados tienen proyectado invertir en tecnología. Este rubro creció en 6.47 puntos porcentuales en comparación con los primeros meses del año. El investigador explicó que la inversión en TICS responde más a la situación económica y no a la nueva modalidad de trabajo en línea. En el caso de la inversión en TICS, nos han sorprendido los resultados porque resulta ser que no necesariamente la pandemia significó incrementos en la inversión en TICS, sino que más bien parece que la inversión en TICS responde a la evolución de la economía. Entonces, más bien, la pandemia afecta a la economía y la inversión en TICS disminuye. Conforme la economía se empieza a recuperar, la inversión en TICS vuelve a aumentar. La encuesta trimestral de opiniones y expectativas empresariales se realiza para conocer la dinámica empresarial en Costa Rica. La más reciente se desarrolló del 14 de febrero al 7 de marzo de 2022. Para ella, en total se entrevistaron a 310 empresarios vía telefónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!